está bien hablar un poquillo si lo malo a veces de andar grabando cosas multijugador por eso no suelo grabar mucho es que a veces te sale ahí el comentario random de guau te dije que no se que y esa de... mierda si si, por eso por lo menos esta campaña vamos a grabar vamos a ver si terminamos hasta luego el resto ya vale, vamos a ver, bola de juego, barrera mágica, electricidad, disuelve carne que es lo básico y aquí tenemos un escudo mágico la verdad es que tampoco puedo comprar tanto pocientamente pues a ver, el escudo mágico me pillo y igual la acción adicional y el otro como está, el otro está peor aún cuál era el límite de cartas ah bueno, claro, el turnillo de argona abajo vale, estaba viendo lo del mago pero es que tampoco me dan opción de ver las cartas que no son del mago no creo que tienes que darle red y al primero, luego pasada al segundo ah, vale, vale, ah, que tiene su propia pasta aún por encima ah, cada uno tiene la suya oh, buenísimo no sabía que cada uno tenía la suya pero entonces voy a... tiene un santo bueno, es correcto bueno, es mi hijo de nuevo mi hijo de nuevo mi hijo de nuevo voy a dejarlo así que tengo que verlo pero lo siento todo poderoso no te voy diciendo eso está bien Pues estaba probando antes Uno de los últimos packs que me tiran gratis En el Beat Saber Y era todo música electrónica Canciones de 5 minutos para arriba De duración, salvo una que dan 3 Me habías contado Me suena que me habías contado Ya en normal acabo sudando Qué vergüenza Fondón total que estoy Y eso igual hay que practicar un poco más Uy, convencer al enemigo De que pelee por mí Qué buena Voy a comprar estas dos Tengo dos de curación Siempre se me olvida Cambiar el idioma del juego Antes de empezar No sé que estoy en inglés Bueno Sí Claro, ahí empiezo yo, cómo no Yo que mareo hacer esto Vale, por ahí no hay nada Me voy a cargar Vale Y el bardo al que voy a llamar Valdomero Voy a andar más con él A ver si veo algo No veo un carajo Joder, yo pensaba que esto Vale Sí, o sea, esto es un poco Anteintuitivo Porque Esto Es una verja Y sin embargo no me da visión ¿El qué es una verja? Señálalo Esto que hay al lado de mi barrio Ah, vale, lo que tienes enfrente Vale, vale Ya, bueno Eh, vamos todos juntos Sí, ¿no? Yo me puse arriba pensando que tendría visión Para poder atacar hacia abajo Pero sí, mejor juntos, obviamente Sobre todo porque solo hay uno que aguante El resto son todos de a distancia O de cantar Correcto Pues voy por ahí Voy con este Qué bueno el bardo Todo bien Le metieron en la versión 44 Bueno, no sé si sueles leer los parches Le metieron la posibilidad de habilitar estabilizador de imagen Cuando grabas con las quest Lo que todavía no busqué Es si hay alguna forma Propia ya del señor Facebook O sea, de meta De grabar también con estabilizador Cuando estás haciéndolo desde el PC Bueno, me arriesgo a abrir la puerta Oye, tu bardo no puede echar unas cosas De hacernos a los demás más fuertes Ay, coño Es cierto Gracias Fumatopísimo No, eso es que tenías valentía de antes Y te la mantuve Y los demás caducaron por gilipollas yo Vale, nada, perfecto Todo en su línea Bien Vale, subo por las escaleras Venga, va Si no abrimos puertas Si esperamos lo que ya está abierto Pues siempre es un poco más seguro A ver, hombre Me pregunto si el juego tiene en cuenta Si no te han visto O como va el tema Supongo No creo que vengan a por nosotros Porque si no ya habrían venido Oh, has gastado 1500 kilocalorías ¿Qué es eso? Supongo que te hará cartas gratis O algún rollo así Oh, pues no la abras, eh Que yo estoy a tope de cartas Necesito gastarlas You're braver than you think Ahí, ahí Una cosa que tenía que hacerte Oí dos turnos no hacían dudas Se asustaron Uh, oh shit Pánico O sea, llegaste y se asustaron Eso tuvo que ser por la valentía Sí, puedes causar pánico Sí, probablemente Me hace gracia que causas pánico Solo por llegar Llegaste y les gritaste Tal cual Bueno, voy a zurrarla ya directamente Venga Así también gasto una carga Uf, son muy fuertes estos A ver si los veo A ver si los veo Desde ahí no se llevan Ah, qué pena No puedo Por poquito, pero La cagaste, pibe Coge el oro si llegas No, no llego tampoco Voy a ponerme aquí arriba A ver, el pánico creo que dura un turno O sea que Me he descargado sin Vaya, esto no funciona como pensaba Qué pena Ah, si no te cargas Todos los turnos Si me sobrecargo Pero pasa un turno Sin que haga nada Se va al calor Vale, bueno Ese está medio tontontont Perfecto La parte positiva A ver, me quiero colocar Desde el lateral Ahí Joder A ver, me acerco más Desde el lateral Aquí El control es un poco raro Cuando estás demasiado lejos Vale Vale Y el señor Bardito Le toca tirar la saloma Vale Yo ahora ya tengo una carta Así que ya puedo Zurrarle a este bicho Oh, casi Y ahora me lo mato ya Otra hostión y lo mato Ya está Dime Hola Besito A ver si puedo Muy bien Cielo Pásalo bien Chao ¿Qué vamos a tardar? Me voy a lo loco Sin mochila y nada Qué bien Muy optimista Tú Voy a hacer Toma Ya voy a eso ¿Qué quería llevar? Vamos Aún pasaría calor ¿Qué? Vale ¿Qué me perdí? Hay arañas y ratas No, pero las he puesto yo Esas son mías Sí, sí, las puse yo Vale Pues mira Me muevo aquí Le pego aquí Gasto el resto del turno En sobrecargarme Y ahora tú Le tiras la salón ¿Ves? Y eso ya lo está Realmente Porra Vale, de momento Vamos muy safe Sí Cojo esto entonces Nueve cartas Y con el otro Déjame ver Con el otro También O sea, si quieres coger Lo cojan También me refiero A que no lo cojan Sí, sí Sí, sí Vale, venga Pues lo cojo A ver qué es Más que nada Poción de celeridad Poción de fuerza Vale, poción de fuerza Tengo yo también Que es Incrementar el daño Vale Eh, pues nada Voy a seguir avanzando Por aquí Venga Y con este tipo Pues lo mismo Hostia, la de eterna ciudad Es buena Inmulnerable Tres Le abro Abro la puerta Sí, eso La de eterna ciudad Si podemos Guardar hasta la reina A ver, o si no Espera Y vamos el siguiente turno A tope Pero, a ver También Abrela a ellos Y entran Bueno, pues si la abren Que la abran Que no se aconseguen Pima Uh, mama Eso es una mala Porque no se me está Cierto ¿Qué te voy a hacer? Te digo yo Lo que tienes que hacer Pero bueno Tú lo del veneno Me lo echas tú Ahora y ya está Puedo ser mejor Pero Si limpio los sacos De tela de araña Tiraré la bola de fuego Ahí Eh, pues sí Si Sí No, no pillo suficiente No me convence Y No pillas los huevos Y Bueno Espera Es un 3x3 O sea que solo pillo 2 Si pillas los 2 huevos En 2 sí que lo he tirado Que era lo que pensaba Pero no solo tan bien Como pensaba Vale Ahora le tocaría Me puedes Sí, sí Y ahora Pues Sí, sí Mi libro te curará Eso es gratis, ¿no? No Le pego Ah, y no se recupera Vale ¿Le pego a estos entonces? A ver Si podemos Quitarnos de encima Primero Los que envenenen Mejor Vale Diría yo Venga Le zurro a esos dos Sí Uy Uf Y ahora Le voy a zurrar Uy No Voy a zurrarle A Este Desde Desde Aquí Y ahora Este Le voy a Tirar Uy No me vola nada Que fui tan listo Que me coloque al lado De la bombita Pero bueno Somos optimistas Esta está tontada ¿Cuánto le quedaste De vida? Es que quiero gastarme Un turno Cuántas Más armaduras O pega cuerpo a cuerpo Si pegaste No Ya terminé Estoy con el Ah, como el arquero Quiero gastar O sea, me refiero Que voy a gastar una carta Pero Que joder Eh Puedo tirar esta Para que se peguen Entre ellos Por ejemplo Voy a tirarle esta Para que se peguen Entre ellos Oye, ¿qué pasa aquí? Joder, lo que me tengo que moverlo Es que no me dice la duración Y me molaba saber Lo que hace Himno de observación Evita con enemigos Especiales Pero no dice Durante cuánto tiempo Y si es permanente Será muy chat Bravo, Andrés Caja No me fastidies Sobrevive No estoy cargado Pero, pero, pero Ah, pero si tiro la bola de fuego A ver, me puedo cargar a esta Que todavía tiene dos turnos Pero no sé hasta qué punto nos conviene O puedo seguir yendo poco a poco No, no A las nuestras Puede Si no A las que no son O sea, es un 3x3 Esa es nuestra Por eso digo Pero es nuestra Ah, vale Ya, bueno Pero a la vez te lo cargas todo Y al saco de arañas No, tira un rayo normal Tira un rayo normal al Al elfo Que le va a rebotar a todo No, rebota cuando está cargado Pero mira, mejor así entonces Lo que puedo hacer es Golpear a este O pararme ya Así Ah, mira Sí, así me vale Y salen dos igualmente Esto es un team No sé qué es peor Si pegar o no pegarle En fin Y ahora me tocaba La salvo más este Pero no llego Yo toco Qué putada Vale, pero si te mueves Sí, ¿no? Si me muevo, sí Vale, ya la me toca a mí entonces Vale Pues le voy a zurrar A La rata esta Y a esta que está detrás Y ahora con este Voy a tirarle una carta A este Para otra ocasión Voy a probar a grabar Jugando al juego Con la versión de escritorio Para también hacer ahí De ejemplo De cómo se ve Cuando se comprensientan Las gafas de realidad virtual Vale Igual si paso del saco de arañas No pasa nada Sin más ¿Tú qué opinas? Sí Yo opino que sí Ahora que abajo Hay mucha cosa Puedes tirar una bola de fuego En el medio Aquí Sí Y mataría Uy Y mata a estos Aunque bueno Este es nuestro Ve Da igual Joder Un poquito a la derecha Le da un daño Ya Nos dejamos tarde Con esto no doy Oh no Para apretar por ahí Tengo la mano llena Pero puedo hacer la sobrecarga Espérate Vale Ahora te toca A ti De vida estamos todos bien Escudos no hace falta Ah pero tenemos aquí aquellos Tengo que tirar cartas Porque si no las voy a desperdiciar Así que Hostia que bestia Si como he hecho yo dices Si Desperdiciar Desperdiciar Las veces Madre mía Madre mía Madre mía Combo Ya te digo Si Voy aquí abajo O que Si Hay que matar a esa araña Y coger el oro Vale Y los puntos de interés Vamos a ver Esto lo pillamos Si o sea vamos Hasta ese punto de interés Que hay otro lado de la puerta A que Cual A este Vale Vale pues venga Cojo el oro Ups Para el nido de razas Si que tiene pinta De generar más activamente enemigos Bueno pues tengo que ir hasta Tengo que avanzar Joder macho Parece que tengo parkinson Joder me temblan las manos Es culpa del bit saver ¿Eh? ¿Qué? Ok Monsters Sí Oh Ey Bueno tengo que Tengo que curar Vale avisa Eso es bueno Eso es bueno Entonces con esto Evidentemente no puedo Pero si me coloco por aquí Tampoco puedo Y si no Esto es una explosión Vale La otra opción es ir andando Y golpear por ahí Ah espera ¿Puedo hacer? No Tengo que moverme si eso Nada Los gráficos muy de cerca Son un poco gorrosos Hombre Encuesta seguro Porque no puedo pegar a este tío ¿A cuál? Ah es que me gasto el movimiento Mierda Vale Ni caso Vale Y yo con este Voy a tirar Puesto que tenemos Teníamos un macaco atrás Y no me di cuenta Arqueo agrícico Y otro nido de ratas Ahí va Pues sí Ahí va Ah ¿Por qué? Porque nuestra otra ratas No sé No sé qué pasa Bueno Siempre tuve la teoría De que los enemigos Se palmeaban Y está claro que sé Porque ese nido No estaba ¿Puedo tirar el rollo esto? ¿Puedo tirar un...? No No Voy a tirar este... No sé qué hacer Tengo un rollo para curarnos Tengo... Un rollo de... Vale Voy a hacer esto Y me voy a reparar la armadura Y ahora Disparo una flecha a este Y le disparo una flecha al otro Ah no No lo veo Mierda Y no puedo dispararle a este de aquí No, tampoco Cojo ese oro Este de aquí Venga Ahora ¿Qué harán los fiendes? Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Ratas No 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 Bueno Ni tan mal Ah Bueno Ni tan bien Bastante Tengo una estatuilla de estas de curar si quieres Por cierto Pero tenemos aquí esta fuente de curar así que Lo único por cierto Tampoco hay mucho ganado Alvaro ya Me lo moví un poco Vale Un cofre Un tesoro Vale Tres turnos Tres turnos Tres turnos Yo creo que voy a... Tenga el Ignacio Más de honestidad Tres turnos Tres turnos Fort hombres Tres turnios Más de 해도 Tres convertidas Y aquí no ha pasado nada Vale, avanza entonces, ¿no? Jajaja por ciento por favor no puedo pagar el problema puedo pagar un pepino gordo más se puede estar un pepino gordo un poco bien gordo su señor ya lo malo es s s es el caudillo las armaduras sobre eso veta por el cofre y cuando vaya por este ya lo rematamos en teoría a mí no me ve como mucho me toca el turno con el otro me toca el turno con el otro que voy a hacer es matar esta rata es lo fijo no paran de salirme de estos cuando no los necesito no no eso eran nuestras ratas y nuestra araña ahora bien que son aliados pero se ven vale vale correcto vale hay que pegarle a este otro y quizás escapar de ese bicho grande te pones en pánico ahora mamón si es que tenía una idea que tenía una idea pero no lo puedo hacer bien porque se ha marchado no no era tu turno es porque se ha ido él si era tu turno tíralo un rayo normal aquel simplemente pero no debería ser tu turno tíralo un rayo hombre y matalo ya está a este a que le queda uno de vida y a este otro pues ya veremos que le hacemos de momento podemos escapar de él eso también ya no me acordaba de este señor ¿de qué señor? ¿no lo ves? ¿este de aquí? ¡Anda! no lo había visto pues tenemos que estar ahí tenemos bastantes de estas y esto yo no lo puedo tirar tampoco vale por ahí enemigos no hay podría avanzar sí déjame ese hueco a mí para poder dispararle flechas desde me podría colocar a tu lado o sea aquí en esta casilla de al lado no no porque este tipo se mueve dos así que es mejor que ponte ponte aquí aquí en esta esquina no se mueve dos yo le zurro ahora uno y luego me piro ojo no y ahora me piro aunque bueno si él se mueve dos te va a pegar a ti depende de si hace vaya fail chaval o si se hace solo uno que no lo sé bueno me piro o voy a por el oro o a por el cofre o a por los dos puedes abrir el cofre desde encima del oro sí 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 estoy botella de lejía otra vez la mano llena me cago en la leche bueno ahora me puedo poner aquí desde aquí le puedo tirar una flecha por fin lo que quemadoras químicas regalas bueno ah ah ya que yo es muy al pan igual bomba eso va a doler mucho no explotó la uff 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 oh puedo pegar o algo no qué voy a hacer no pero te puedes pirar si quieres pero te puedo levantar yo que estoy al lado no si es que de hecho me salto el turno ya no sé por qué en fin porque estás creo que va primero los otros y luego a tú ah puede ser, puede ser puede ser, puede ser vamos a ver vale voy a voy a con el don't fear any fault con el caballero con el paladín voy a poner una torre de estas de de curarnos que eso nos va a venir bastante bien vale puedes ir a levantarte tú allí o o mejor pírate si te puedes pirar te levanto yo con los otros porque con el paladín me voy a pirar también estaba viendo dónde y cómo cerrar que no lo tengo nada claro ahí tampoco veo mierda qué hago contigo le pego un puñetazo a este no sé o a este a ver si lo matas bueno no pasa nada lo matan nuestra araña ahora vale y con ese no te puedes mover ¿no? perfecto no me dejo mover no sé si cuando hayan movido todo se puede arrastrar claro si ya directamente queda ahí no sé pues igual si... igual... igual merece la pena que yo me... judeis que no me puedo marchar no me puedo pirar de aquí no puedo pasar pues vaya liadón pero desde ahí me puedes levantar pues voy a... sí pero quiero curarme y poner una torreta de hacerles daño a ellos para que estén entretenidos a ver hay trastornos para que el hombre tampoco tiene mayor problema por eso y la torreta de... de zurrán es me la voy a poner... aquí y ahora con este puedo convencer a un enemigo de que pelee con nosotros no sé si el shawas o el fico te vale que parece más una rata que un shawas o pero bueno puedo... puedo... puedo convencerle y que se peguen entre ellos venga, sí porque imagino que el troll no puede ser no lo he probado pero ya me imaginaba yo también que no que voy a pegarle a este no lo he dado mucho pues se arrastra él, se arrastra él vale, pero no puedes... puedes pirarte puedo moverme dos casillas o puedo tirarme una poción de acción a mi mismo vete a esta esquina si no o me curo es que al curarte no... igual no tiene mucho porque tienes esta caja de... o sea, te van a matar, tío pero es que no mataron, es que esa es... mira, espera pero te la gastas me hago así y ya hago así y que se entretengan conmigo ah, y aparte la poción o sea, que aún me puedo mover o sea, si me puedo mover me voy a apartar para acá claro, pídate oh, pues qué buenísima idea bueno, nos vamos bien, aquel está muerto lo que puedes hacer es con el... siete de vida, madre mía bueno lo que puedes hacer es con el... oh, hostia, otro siete con el bardo puedes ir a la poción a la fuente de curarnos y nos curas a los dos y nos viene perfectísimo y toda esa peña oh, madre mía invoca cultistas hace total sí muy bien me parece maravilloso ah, cada vez que te pegan te curas qué bien bueno, pues nada ahora ya sabes lo que... ahora era cuando no, no, no era verdad da igual, si le vas a azucar ahora me han matado bueno, nos dan cargo pues nada y como me congeló ah, no, puedo hacer corto a ver no me enteré qué pasó ahí coge la fuente anda bof pero estoy muerto me levantará esa fuente espero que sí si no, me voy a meter la fuente ah, pues sí, mira mira, todo bien nos ha reculado a todos es que se te va a quitar la valentía un, tres ah, no, se la va a quitar a mi mago vale, ¿cómo se puede vivir? a ver armadura primero, ¿no? no, es que ahora le toca a la otra ah, por haber estado cao pero igual vas después tú que a mí me lo hicieron antes igual cambio el orden puede ser sí, de hecho aquí en turnos pone que te va la arquera y después la paladina puedo intentar pillar pues que vaya dos bueno, no, le puedo tirar dos flechas al centinela y y no sé y me retiro con el otro y tú que estás inmune pues eh a ver aquí el centinela se mueve despacio tengo también una barricada que puedo echar luego voy a echarle aquí esto voy a pegarle a este muy bien muy buenas y así voy a cerrarla a este todo bueno esto no regenera ah, pues mierda ah mira allí sigue uno de los muertos claro es que ¿por qué la doña pegó a la rata? no me voy a morir ¿por qué pasó a él? ¿me voy a morir? para que le dejasen pasar o no tengo más claro pero carcota vale sí, eso me parece muy, muy bien vale y ahora porque yo tengo que levantar este sí, si me levantas tú vale a ver si me deja levantarme entonces ¿dónde? la salida está ahí y el cieno que tiene la llave está allá pereza brutal no, hay que hay que ventilarse todo esto vale y me toca canción a a ti vale y no llego te vas a quedar sin canción chaval ¿yo? sí tú uff pues sí es una putada ¿eh? nuestro tiempo no está terminado ¿no? ¿joder otra vez? pues no me da turno ¿eh? es que te levantas no, voy a intentar ya pero bueno a ver si así la mato de una vez pero bueno si la das a otro crítico o crítico que le ha cao tengo este de venenoso que es lo que voy a tener que hacer a ver si no la fallo pero le hago daño doño ya vale hombre y ahora y ahora sí sistema de turnos extraño igual andes voy a poner un voy a poner un rollo de curarnos aquí venga y que nos vaya curando es que nos va a dar una bajada a todo de tu de tu padre ¿no? Bien, por cierto, a ese bicho ya se, ya, uff Ahora ya es todo tirar pepinos No, no sé, cárgate y aléjate un poco Es que pepinos te lo pierdan Ellos están muy juntos Pero bueno Ya, no, pero por eso digo Pepinos me refiero a esto, a cargarte y alejarte Déjame la rata esta que está en amatorio Si me puedes dar Me molaba que me hubieses echando eso al otro Ya, pero es que así puedo mantener ese al nivel máximo Y si no, iba a tener al tuyo con el nivel 1 y al otro con nada Prefiero ir así un poco más despacio y ver si así la cosa aguanta Eh, vale Es que ahora no le voy a hacer tres solos, es la puta Eh, pero bueno, le puedo pegar Si puedes pegarle a las ratas del fondo para alejarte del huracán ¿Qué ratas del fondo? Yo me colocaría en esta esquinita de aquí Es que estoy pensando incluso en pirar Estoy pensando en pirar Ah, me parece correcto Acércate si eso era la cosa que cura Si, voy a ir aquí Y ahora con este, flecha, al que pueda atirar Mira, esta Esta no va a tocar Hola, cargarte Si, no para Ah si, con suerte no está ganando Allí sigue haciendo algo daño a otra cosa Es que sigue habiendo una araña nuestra Ya, eh Ahora hay que tener un chivador con la araña que está en modo loco Ay, qué pena Bueno, pero puedo poner otro cañón de esos, eh They will tremble Lightning to me Ah, tío Que tiene manía el rayo, tío Es que Está tonto, claro Claro Es que Tú, tú lo viste Sí Es que Es un lado Es un lado Puedo poner otro Puedo poner otro gamut Otro cañón de esos Y creo que es lo que voy a hacer Bueno, no lo voy a hacer porque estoy atontado Y desde aquí sigo sin tener visión buena Voy a tener que acabar más de aquí Ahí Y ahora tírate Tírate a ti Vale Y ahora con este, ¿qué puedo hacer? Puedo dispararle una flecha al perro este, fijo Y ahora qué? Ya no quedan... Bueno, hemos sobrevivido más o menos Por aquí creo que queda un nido de ratas Que cada cierto tiempo va a estar generando ratas Por esta zona Aquí abajo, ¿no? Sí Eh, puedo... Estoy pensando si aprovecho Puedo tirar un... Pues a ver, que no sé qué puedo tirar Pero tengo que gastar una carta Me acabo de dar cuenta De que mi silla Tiene aquí Una apertura Justo a la altura del cuello Y podía haber colado el cable por ahí Y me quedaba ultra cómodo Bueno, estás a tiempo ahora Nah, da igual Tendría que desenchupar las gafas Si no es plan ¿Ves cómo me estoy rascando la nariz, no? Ah, vale, sí Es que estaba justo debajo de ti Así que no, no me estaba dando cuenta Eh... Pues... Joder, no sé qué... No sé qué cartón El cieno, en vez de venir hacia nosotros Se está pirando Igual si es lo que podemos hacer Es volver por aquí Y venir por este lado hacia el cieno Sí, lo que pasa es que por allí también está el... El troll El otro bicho El troll El troll de aquí Sí, sí, va a haber que ir por ahí Lleva una vuelta guapa Aún y a saber qué estación Y si viene que venga Pero al menos tenemos toda esta parte Para ver por dónde se movió Me pongo aquí Me pongo aquí Y así Vamos a que chavales Qué ven tus ojos tal Y menos mal que falló Menos mal que falló Que falló Que ya tenía Chaval, pero si no quedaban Y de repente quedan todo Sí, sí, lo mejor es pirarse de ahí Vale La araña no puede hacer gran cosa con ella Salvo que la destierre ¿Quieres que la destierre? ¿O si no? No, no La araña no le queda mucho No, yo creo que la podemos matar Pégale Que le pego yo también ¡Oh! Ojos que no ven corazón Que no siento Vale Pues el nido de ratas Desde aquí no veo aquello claro Bueno, a ver, bueno Venga, vámonos pa' allí todos Venga Chao Puedo Voy a poner un Uno de estos De tirar cañonazos aquí Tengo mucho Y me piro ¿O con tu armadura? Ah, tienes algo No, me piro Y ahora con la flecha Que sí que le puedo dar Y a este que es de 4 También le voy a zurrar Porque Al revés Tenía que abrirse De esta zona El herrada Tendrías bastante visión Para controlar Si nos viene Y atacar a esta a la vez Oh, también Uy, va Pues eso parece Uy, mira quién está Uy, mira cómo viene Al verse A la A la A la araña hay que matarla, tío Zúrrare Es que a la araña no la puedo aturdir Por eso estaba pirando Al troll tampoco le puedo aturdir Pero ya está O sea, hay que matarla Que nos están molestando mucho Mátala Le pegas tú, le pego yo Y se acabó la tontería A ver A ver No, eso serían dos turnos Entonces Le pego uno Espera No, no va a ser Le pego uno En Diagonal Al que sí podría atontar Al que sí podría atontar Es el lanzadote Élfico Que invoca cultistas Eso nunca me moló Y luego tengo la opción De pirarme Pero pirarme Tampoco es mucho más seguro Por Dios Mata la araña No, hombre La mato yo No te preocupes Que yo si le llego Le pego dos Y ya está Bueno, pues ahora No necesito ni pegarle dos Con uno me llego No necesito ni pegarle No necesito ni pegarle Lo bueno es que El sacerdote télfico Sabemos que no va a invocar bichos Me caja Y... Al troll si quiere Para los maduros Lo puedo desterrar otra vez Que tengo otra carta de destierro Vale Pero mientras Le voy a tirar flechas Aparte del verano si eso Si tienes margen Vamos Que no lo sé Yo No Prefiero tirarle las flechas Me preocupa mucho más Hasta la cura De la estatua Que no sé en qué radio cura Pero cura Me quedan tres flechas Aquí ¿Quién lo invoco? Oh no No sé Pero... El cultivo no puedo saber Buena aliada ¿Por qué ha venido hasta aquí? No sé Y ha fallado Bueno no pasa nada Y de alguna forma te quitaron... ¿Quién te quitó vida para darse a los ricos? A ver No sé No sé Pero da igual Están envenenados Y están... No, mátalo Joder No, hombre Lo podemos matar ya Tenía doce de vida No, pero ese... Bueno, da igual Estaba tan bajo de vida Bueno, está aturdido Tenía que tirarte a ti la valentía Y estás a tomar por culo Pero te puedes acercar Sí, puedo Yo creo que tengo que ser perfecto Sí, le puedo zurrar a este en diagonal aquí Ahí va a estar venenado también Y ahora me... Te voy a sacar ratas Bueno, ni de ratas Que se vaya la mierda Ah, mira dónde estaba Quien lo transportó ¿Quién fue? Este Ah El elfo Detrás Pues tiene muy buena vista Sí Sí Pues Voy a tirarle Puedo tirar una barricada Y pararlo ahí Puedo Tirarle un Un Señuelo Y que ataquen a ese señuelo O puedo Invocar un Un bicho tocho El bicho tocho Suena bien Pero igual también sonaba bien Para cuando estemos contra la reina En el siguiente piso Hay que empezar a pensar Porque si matamos a ese Cogemos la llave Y nos vamos rápido Que va a ser un rápido relativo Voy a Voy a Echar el señuelo ahí Ahí está Te pegan al señuelo Muy buena ¿Desde cuándo te pegas a esos cañonazos? No sé Qué bestia O igual es una interacción del fuego con el veneno Ya Vale A buenas horas Vale Bueno vale Allí sigue habiendo que tirarles móviles Tres y tres No voy a poder tirar ¿Este no te ha curado? Ah bueno Igual te han pegado Me curó Vale Pero me curó Pues Mata al elemental Mira Esto Limpia Queda Sam Use this Fritz Cleans Ah Pero es por turnos Pensaba que instantáneo Tanto no ha limpiado Ahí No has dejado un poco Perdido El elemental Ahora Ya sé que quieres que quede el elemental Todavía No no Total El elemental Es atontable Ah bien Un problema menos Vale Y ahora Le toca El cántico No llego Vale Entonces tú vas aquí Le pegas un hoste elemental No se la pegas No se la pegas Pegas al aire Felizmente Y ahora sí Le cantas aquí Un Courage Donde lo pongo El troll está volviendo Igual nos hacía falta más potencia De jugar con esa línea Ponlo por aquí Sí, por eso Lo voy a poner Aquí era Vale, venga Aquí era donde Y ahora Y ahora Con este Lo que voy a hacer Es La verdad es que No sé Le puedo durar al elemental Que total No es lo único que puedo dar Vale Dermodro ¿Cómo ibas? Aunque esté Atontado Cuatro Va, vuelven A tomar por favor Au Se ha pillado a todos Pero bueno Y ahora La torre esa La estatua Ahora flecha, flecha No habrá Al que tengas más miedo El troll se mueve Ocho Y el tiro Cuatro Yo Casi te diría De atacar primero al troll No puede No puede pasar No, no puede pasar Ah, no cabe Ah, y detrás está La que teleporta Uy, cuidado Que no te vayan a tirar El troll a la cabeza Pero ¿dónde está? No, no la veo Está justo detrás Aquí Aquí detrás Este sitio de aquí No, pero esa No es la que teleporta Ah, no Es verdad Es verdad Sin razón Es otro La otra se esconde Vale, pues nada Tenemos prácticamente Y libre La vía a la salida Lo que tenemos que hacer Es matar a distancia Al cielo Si lo matas rápido Y ya es ir corriendo Y pasamos Del troll Y de lo que hay Le quedan ¿Qué haces? ¿Qué haces? No estoy en duda Si el cañón Mata al cielo gigante ¿Te dan la llaga, tío? ¿Cómo va eso? Espero Entiendo que habrán pensado más ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Los van a cañar! Pegarle al señor ¿O qué? Que tengo allí Por eso está ahí Por eso no estoy muy preocupado Por eso Porque tengo un señor O aún Y le quedan cinco de pie Vale Vale Me toca Esto al arquero Y no puedo Por una casilla Uff Qué cabrones Pues me viene muy bien eso La verdad ¿Por qué? Bueno voy a pegarle a este Yo voy a friarme todo Al arquero ¿Eh, tío? Venga Mata al colegio Sí Porque Con este voy a coger el oro Este ¿Coges tú el oro de abajo? Vale Cojo el oro y me sobra Y ahora Al arquero Cinco de vida Tengo un El veneno La flecha venenosa Así que Ahí te va Tanto que me la ha liado Me cago en la leche Te la dio la debilidad O sea Pero bueno Pero Si le das uno más muere Puf Pero me entiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El tron si que te llegaría Pero bueno Una hostia del tron Me piro Me piro Me piro No quiero aguantar Ninguna Ahí está Mira ya está Ah no Giant Slim Me está peleando ahí Acaba de morir ¿Quién tiene la llave? Oh buenísimo ¿Qué pasó? Que no me enteré Por un veneno Murió por un veneno ¿Me dieron la llave a mí? Pírate Sí Por ser el capitán del equipo Ala Hay un enemigo cerca Pimba Toma 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 que puedes aguantarme Ah es nuestro enemigo Vale Vale pues Mátalo Que le queda uno de vida Ala venga Mátalo y pírate Pues venga Qué malo será Que en el siguiente Nivel No me hayan levantado Ah Dios Bueno ni tan mal Sí señor Ha estado guay Vale Aquí Me voy a llevar Una congelación Puedo vender cartas ¿No? Sí Y además pillamos bastante pasta Para la tontería Una congelación Es que necesito deshacerme de carne Ya he puesto Son de hierro también Y Una poción de salud Vale Y Una barricada Con sumerción Una barricada Es una bola Pero es el último piso O sea que aquí A coger todo lo posible Pues mira La lámpara de hielo Hey Ahora me dejan una carta más Delimitando una 10 antes Depende Depende del Ah vale El bardo tiene 11 El bardo tiene 10 Correcto Hostia que guapo Calchillo resiliente Invoca una armadura magia Que protege a los aliados Yo tengo Eh Invocar un elemental Bien 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 Y la voy a comprar Gracias 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 Era la más cara de todas Eso la hay que comprar Me voy a comprar 8 cartas Cargas La hay que comprar La también Perforadora Esta es la que Y creo que voy a tirar Este otro himno Ah que fallo Está molado Ah mierda Si tiro un himno Para coger otro himno Eso no lo he pensado muy bien Pues venga La cosa Igual Estoy igual Vale Vale nada Tengo 400 de oro Con este Pero es que no tengo No se me ocurren Que tirarlos Sinceramente A ver puedo Vale Venga El huracán Que igual hace cosas Listo Puedo comprar una Hombre Este fue bastante útil La verdad Voy a comprar este Y ahora que No puedo vender Ninguna carta Ah Te has dado cuenta De que nos llevamos A la rata Si Tu arquero No me he fijado Pero muero Tu arquero Se ha levantado Y tiene 5 de vida Y se ha traído a la rata Perfecto Así que mira Otra que Hay que anotar Para próximas Pasar el nivel Como alguno K No pasa nada Ojo Pues no se que hacer Tengo mucho dinero Pero No se en que gastarlo Si A mi no pasa lo mismo Como todas las cartas Tienes lo del muro Porque tengo aquí Una barricada No No tengo muro No Vi varias de barricada Pero no las compre Porque Prefería llevar Vale Si Voy a venderla Y voy a comprar Llevo un vórtice Que es 9x9 Necesito estar lejos Estás casi en el final De tu meta Todo lo que tienes que hacer Ahora Es encontrar Y destruir El malo Corrupto Bueno esto es fácil Ya sabemos de la última vez Esta señal de aquí Seguramente Sea la reina Entonces Vamos por la derecha Pillamos los cofres Pero no pilles cofre Que yo estoy a tope Otra opción que tenemos Es abrir la puerta primero Ir atacando desde aquí arriba Y cuando necesitemos Más cartas o tal Que uno de los nuestros Se vaya por los cofres Me parece bien Vale Pero primero cárganos Si tal Como estamos de coraje Dos, tres Vale Vamos a cargarnos Echanos el coraje Igual lo que hago Abro con el bardo Y así puedes entrar tú Y hacer cosas Es que estoy pensando En poner una torreta De estas de curarnos Y prepararme un poco ¿Y atrás? Vale Sí Pues mira Me separo un Bueno no Vale Voy moviendo el bardo Hacia el cofre No me voy a acercar más Porque quiero poder Desde ahí Lanzar las historias A los otros personajes Vale Pero vete colocando Bueno eso Pongo la La de curar La pongo aquí al lado Si está seguro Y me curo Y con este otro Pues no sé qué puedo hacer Puedo invocar Compañeros Sí voy a invocar Compañeros De hecho Vayan por ahí De paseo Venga Venga Veroska Un buen lobo Un buen lobo Bueno yo no puedo pasar turno Bueno pues me muevo Un buen lobo Para andés No carajo Es total Total no me parezca De buena idea Abre la puerta 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 Abre lo que es Lo único que es Unico que es Unión que es Unión que es Unión que es Vale pues Pues Carro Correcto Unión que es Unión que es Unión que es Unión que es Bueno si puedes abrir Si quieres Vale Innombrable De momento Tiene una habilidad De estiarro Muy bien Pues sepíllatelo Porque ese seguro Que nos manda Toma por saco Había bastante Más gente Bueno, ese está ya muerto Porque está envenenado ¿Se me pasó el turno? Ah, vale, porque abre la puerta, correcto Tres, dos Vale, hasta Saloma Joder, no me veo desde ahí Vale, pues nada, me he gozo en un pozo Tendría que colocarme por aquí Y ahora sé Saloma Pongo un cañón Venga Pero si eso colocó por esta zona Igual si, 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 lo que aquí Y en las escaleras Si tenemos a ponerlo aquí Si tenemos visión de todo este lado Por aquí no debería aparecer enemigos Y así atacamos desde este frente Hacia aquí Ya, pero es que desde ahí no va a poder atacar Pero si lo pongo aquí Por ejemplo, si que va a poder atacar hacia abajo Vale Pues dale Y ahora voy yo hasta aquí Esto no es peligroso Vale, perfecto Voy a matar a este Necesitábamos que alguien abrísse la puerta Y me voy a poner aquí Oh tío, no me jodas Antes había tantos innombrables La última vez no la hagasé, ¿no? ¡Bú! No Había un fulano que invocaba a fulano Pero innombrables, ¿no? Vale Y yo me separé Y no dejé que me curase Enhorabuena Oh, soy tontísimo, joder Pregunta No Yo creo que lo podemos matar De momento Es que mira que Mucha peña, ¿eh? Mucha, mucha peña, sí Pues mandarlo no nos va a hacer de mucho La verdad Lo que es mejor zurrarle No lo puedo aturdir Ahora tengo la opción del vórtice Y me voy a curar La opción del vórtice Debería hacer gran daño Vale Y luego a esto Sí que lo puedo atontar Aturdir, vale 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 Perfecto Es que no me mola Porque probablemente estos dos Nos vayan a tirar dos destierros Y según como los tiren Puede ser una buena aliada Sí Y el arrengano va a ver Ya Bueno y le quitamos la mitad de la vida Qué pena Tengo que Bueno voy a tener una lluvia de flechas Aquí A toda esta gente Aunque quita bastante Pensé que con tantas áreas Sí Tiene que quitar cuatro Pero Quita cuatro normalmente Y me voy a poner Aquí para que me pueda curar Ah no No, no Voy a curarme yo Lo que no es mejor Y le zurro a este A little to the wall Hostia el lobito que viene Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Invoca cultistas Tienes el proceso Bola de fuego Tengo el de tierra No Chao Bueno Adiós amigo Nos vino bien Hostia una mística ahí Eso nos ha podido liar Te encargas tú entonces De coger los opos Cuando mates a esto Sí, venga Ok Bonísimo Eh La llevó la El Merodeador este Es muy grande ¿Lo podéis atontar? No, es un buen atontamiento Hace Hace mucho daño Hay que pegarle O le pego cuerpo a cuerpo O me sobrequeba Un rayo gordo aquí después Venga va Cuerpo a cuerpo Yo creo que es mejor pegarle Y matarlo pronto Yo le puedo hacer Igual con un crítico Como ese Vale, sí Yo Si le pegas tú uno Mano llena Oh, qué pena Ya Vale Vale, tengo para Si le pegas tú uno Yo le puedo pegar otro Me tocaba tirarte a valentía a ti Por eso Tírame Ah, el que está ya tomó por saco Bueno, no te preocupes Tíraselo a otro Así A tu mago Por ejemplo Me aprovecho mucho Vale ¿Quieres ser el mago? ¿Se lo puedo echar a esta? Vale Sí Valentía No te líes A simple song of silence No me lío No puedo silenciar Ay, mon Es demasiado bueno Para ser verdad Te lo dije No me lío No me lío Está todo planificado Eh, vamos Tenía exceso de cartas Y ya no lo tengo Al mago le toca después No te preocupes Curioso el mago Abre, copse Hombre Vaya fe Da dos cartas No, no tengo Mi arma es hermosa Es buena A ver 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 Nosotros y demás No nos van a hacer nada Porque con la protección De la valentía No te preocupes No, pero Si Si el cañonazo luego Le pega a la reina Te imaginas que matamos a la reina Con la llave La llevamos aquí Y resulta que Es el astófago del rey Y aún tenemos que matar al rey Bueno Un poco de Yo ahora ya estoy Donde me deberías poder curar El bicho de curar Vamos ahí Rata Vale Vale Es una congelación Si, como no Vale, vale, vale Vale Hola, parto A la reina Si No, no te digas Hay que pegarle Hay que hacerle Hay que pegarle Si no nos van a seguir viniendo bichos Hay que zurrarle Hay que gastarlo todo Para pegarle Vale Estos se van a morir solos O sea que Y ahí hay veneno Por ahí tampoco quería pasar Puedo invocar un elemental Ah, ya se lo que entro un rato Te abro la puerta Para que no gastes turno Vale Y el bardo Me lo mandaron Ahí A tomar por culo Maravilloso Puedo invocar un bardo Un elemental Ahora ya A través de eso Tendría que matar A la mística Voy A la sobrecarga Ah, si lo pone ahí Joder, sobrecarga Tres torres Vale Vale Pues eso Levantar Muy bueno Y zurrarle A este bicho Me da mal rollo el cielo Ya No, hombre, no Bueno, no pasa nada Si es una bola de fuego Podría probarlo De si el gas explota Porque si el gas explotase Sería una maravilla Ya Bueno Pues lo que voy a Es llamar a otro compañero Para que le pegue a Una reina Y a tirarle una flecha Perfecto Ay, el perro ese Buenísima El gas se prende fuego Ok Monster ¿Qué le están pegando Los pequeños Y no a la gran Adiós Lobit Ahí Ahora voy Buena rata Es que La rata era mejor I am ready Correcto Eso pensaba Tío, no Va a cargar No hizo nada Retiro lo de hecho Retiro lo de hecho No hizo nada Vamos, que putada Espero Quédate ahí Esto cuando tiene de vida Demasiada Vale Le toca La salombra A esta Hostia, que buena Te puedo poner una ballesta Que dispara tres veces Mola La voy a poner ella misma No, todavía no sé ¿Qué hago? Hostia Y puedo poner otro cañón también ¿El qué? Que me sale aquí Saloma valerosa Aumenta la valentía de un aliado En tres fases Pero no Era simplemente que estaba recargando Ni caso Vale Así Le pego A pocos Que no No le acabo de ver ahora el sentido A nada En general Si voy ahí Me enveneno Pues Vengo hasta aquí Para poder verte Y tirarte la historia Es el siguiente turno Lo que pasa es que le va a tocar al antes No pasa nada Salvo que nos teleporte algún fulano Bueno, tampoco puedo hacer mucho más con una teleportación su alta Voy a echar Voy a echar un rollo para que Ah, mira, puedo, puedo Convencer a uno de los enemigos Para que sea Para que sea nuestro colega Si te vale cualquiera El cieno era la hostia Y si el cieno no vale Pues Un elemental nunca nos viene a ver Sí, yo creo que sí Ah, no, no vale No, no vale O sea, no vale ninguno Animales solo, supongo ¿No? Oh, vaya mierda Ah, no, perdón Perdón, perdón Que me estaba confundiendo Sí, sí, que vale Bueno, pues ya no No, no, que me había Me había confundido Bueno ¿Por qué disparas allí? Falló Fue un fallo Vale Vale Y ya te Buenísimo Hostia, pero pegabucho Sí, sí Eso sin besanía Eso sin besanía Ahí, la rata Muy bien Oh, no La rata No Era la mejor Ese falló también Ese falló también Vale, crack A ver, el cielo Lo tenemos de nuestro lado Voy a poner un cañón Aquí al lado de este también Para que sigan disparando Vale, vale O hago un destierro Para ir limpiando antes Bueno, me voy a mover ¿Vas a abrir tú el cofre? Sí, sí, lo abro yo Vale Pues yo creo que Si te parece bien Destierro un rato a la reina Volvemos a limpiar esto bien O no, porque lo estás pegando bastante Destierro a los elementales Me sobrecargo y al carajo El turno que viene a tirar un poco Vale Vale Me sacan aquí Vale, no te llego para la salud Me cago en ti Vale No pasa nada Vale, nada Échárselo a... Es ya estrés Ah, vale Eso está bien Vale Ahora Dos para aquí 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 Dos, no, tienen que ser tres Aquí Ah, no Vi mal entonces No te preocupes No te preocupes Un vammut Un vammut Y ahora Abrelo Detección de enemigos Muy útil Pergamino de tsunami El tsunami no sé qué es Es un avión Muy bien Y me puedo teleportar a donde quiera Perfecto Vale Y ahora yo con este Pues nada Eh... Le tiro un... Voy a tirar uno de estos Para... Para entretenerlo Entretenerlos Y... Una flecha Y que me cure ¡Uh! Mierda, solo me cura de tres en tres Aún no tiene verdad Vale Vale Buena Buenísima ¡Vamos! Bueno, esto no hay color Con como había ido la vez pasada Está yendo muy bien Vale, crack Vale, vamos a ver Lo malo Lo malo es que al slime gigante este Le... Le queda un turno de ser guay No voy a tirar uno de estos ¡Uy! Lo voy a tirar uno de estos Lo voy a tirar uno de estos ¡Vamos! Bueno Perfecto Perfecto Do not breathe Those noxious people's Vale, ahora Salomas Aquí me toca Dos ahí Ah, el tuyo Me toca No te pierdas nada Tsunami Desata un tsunami mágico Y arrasador 15 por 1 ¡Hostia! Sí, es... Debe ser un... Es que pillando solo uno Es muy poco rentable Pero es que tampoco tengo mucha más opción Al tuyo Se le acaba la valentía Aún dentro de un rato Ah, guay Y no puedo pasar por ahí No, no te líes ¡Hostia! No puedes pasar No, no puedo pasar Pensad que sí Puta Bueno Yo tampoco Si lo sé no te lo pongo ahí Jeje Ya, ya me imagino Pues da toda la vuelta, tío Corre Corre porque nos va a hacer falta Que a mi arquero va a necesitarlo dentro de un turno Ah, ya Claro, por qué chicas a loba Cierto Y nada Flechas ¿No? Sí Sí, sí Flechas, flechas Los demás están... ¡Oh, no lo veo! No jodas ¡Qué putada! Vale, pues... Reposiciono A la vez Un bicho si puedes O ambas cosas Reposiciono Un bicho Voy a invocar a dos bichos Que tengo para invocar Ah, si te dejo Un lobo Voy a invocar un lobo Y unas ratas Lo que no sé es dónde Pero bueno Ay Pobre lobo Buena Vamos Vamos Vale, pack Ay La rata que acabo de poner Tío, pero cuántas veces pega esto Creo que están de salida En todas esas horas se mueve como 5 de esa mañana Ya, ya Pero pega muchas veces Pues Nada Ya sabes Ahora todo Contra eso O sea que Le quedan 20 de vida Yo creo que nos lo podemos cargar Si le zurramos todo Así que Cero dudas A zurrarle Yo le puedo quitar 4 y 4, 8 Y 4, 12 Y lo que le pegas tú Vale Tío Ya lo sé Ya lo sé Es que no tenía nada para pegar Y pegó más fuerte con los rayos Lo único que tenía para pegar Eran los rayos Tío Pero pégale con un rayo Entonces Pero es que el rayo quita uno Y si lo cargo Quita tres Quinta tres Y rebota Llego No, no llego Rebota a los que estamos nosotros Bueno Pues ya le pego yo Venga No vienen los de ahí Eh, pero es que como no Luego tenemos que llegar a esta forma No nos la cargamos en este Da igual Como no nos la cargamos en este turno Me parece a mí Que Ni centrarnos en ella Ni Ni hostias Hostia La valentía Y no nos la vamos a cargar Porque No me da la vida A ver, a ver A ver Ojo, espera No, no me da Que faltan todos tus pets Y los cañones Bueno, venga Bueno, le quedan tres de vida A ver si alguno de ellos No 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 La invocan a nadie Tío, joder Por uno Mira al uno de vida Se ve Míralo Ah, es que se movió Ya antes que tu espérense Que alguno de ellos Sí Ah, es que la que hay The key Seeks the lock For which it was made The elven spirits Have been released But your quest Does not end here Many more spirits Must be set free Before you are ready To face the Unfathomable evil Of the elven king Emself Efectivamente No era el final Jejeje Vale Vale You are victorious Ah, no Era el final de la aventura Sí que era el final Pero lo ponen como un continuará Claro, claro Ey Que estoy del otro lado Vale, vale, vale Vale Bueno, no, ni tan mal Ok Déjame ver si puedo Primero, ¿qué es? ¿Qué? En las... Hostia, 8 y 13 Nada Pues lo vamos a dejar aquí Jejeje Vale Me parece bien Vale Vale Vale